La mantis religiosa, llamada así por las prominentes patas delanteras que se pliegan juntas en un gesto que sugiere devoción, se muestra serena y conmovedora. Sin embargo, no son tan dóciles como parecen. De hecho, las mantis religiosas son depredadores de emboscada con movimientos ultra rápidos. Su nombre común, mantis religiosa. Nombre científico, grillos religiosa, tamaño 6 a 7 centímetros, dieta carnívoro, esperanza de vida un año, distribución, es nativa de las zonas templadas y de todos los tipos de vegetación de Europa, Asia y del norte de África y casi toda Suramérica. Fue introducida en Norteamérica en el año 1899 y en la actualidad se ha extendido a todo el mundo. La mantis religiosa tiene enormes ojos compuestos montados en una cabeza triangular, que tiene un amplio rango de visión. Usan la vista para detectar el movimiento de la presa y giran la cabeza para llevar a su presa a un campo de visión binocular. Sus ojos compuestos contienen hasta 10.000 homatidios, un área pequeña en el frente llamada fobia, tiene mayor agudeza visual que el resto del ojo y puede producir la alta resolución necesaria para examinar presas potenciales. Los homatidios periféricos se ocupan de percibir el movimiento. Cuando se nota una presa de movimiento, la cabeza se gira rápidamente para llevar a la presa al campo visual de la fobia. Los movimientos posteriores de la presa son seguidos por los movimientos de la cabeza de la mantis para mantener la imagen centrada en la fobia. Sus antenas se utilizan para el olfato. Como su casa depende en gran medida de la visión, las mantis son principalmente diurnas. Sin embargo, muchas especies vuelan de noche y luego pueden sentirse atraídas por las luces artificiales. Para sorpresa de los científicos, se ha descubierto que las mantis saltan con extrema precisión, contorsionando su cuerpo en el aire para aterrizar en un objeto precario y específico. Al ser un insecto carnívoro, la mantis religiosa se alimenta principalmente de otros insectos, como moscas, grillos, escarabajos, pulillas y abejas. Sin embargo, no es raro que las mantis más grandes consuman pequeños reptiles, aves e incluso pequeños mamíferos. La mantis religiosa tiene gusto por la comida viva. Pueden proporcionar un control de plagas útil para los jardineros, ya que comen insectos potencialmente destructivos. Para capturar a su presa, la mantis usa su camuflaje para mezclarse con el entorno y esperar a que la presa esté a una distancia de ataque. Luego usan sus patas delanteras raptoriales para atrapar rápidamente a la víctima. Luego, con sus patas, la posiciona mejor para poder comerla. Los principales depredadores de la mantis religiosa son ranas, murciélagos, monos, aves más grandes, arañas y serpientes. Las mantis religiosas también se alimentan entre sí, generalmente durante la etapa de ninfa y durante el apareamiento y también cuando no hay otras presas. Cuando son atacadas por murciélagos, no son una víctima fácil de ecolocalización de los murciélagos y cuando se les acercan, se lanzan al suelo a menudo ejecutando espirales y bucles en su camino. Cuando se ven amenazadas, las mantis religiosas se paran erguidas y extienden las patas delanteras para permitirles penetrar en el objetivo, además de que extienden las alas. Las alas se usan para hacer que la mantis parezca más grande y asustar al oponente. Algunas especies tienen colores y patrones brillantes en sus alas traseras y en la superficie interna de sus patas delanteras. Si el acoso persiste, la mantis golpeará con sus patas delanteras e intentará pellizcar, morder o cortar a su oponente. También pueden emitir un silbido. Algunas mantis no desarrollan alas en absoluto o pueden tener pequeñas alas no voladoras. La única vez que las mantis vuelan es cuando la hembra adulta comienza a emitir feromonas que atraen a los machos para el apareamiento. El vuelo nocturno es especialmente importante para los machos a la hora de localizar a las hembras menos móviles al detectar sus feromonas. Volar de noche expone a las mantis a menos depredadores. El proceso reproductivo en la mayoría de las especies de mantis está marcado por el canibalismo sexual mediante el cual la hembra se come al macho después del apareamiento y es un tema de investigación en curso. Las mantis religiosas comienzan su vida en una masa de huevos de ooteca. Una ooteca generalmente contiene muchos huevos rodeados por una espuma de proteína que luego puede endurecerse en una cascadura para su protección. Por lo general se colocan el otoño en una pequeña rama. La masa de huevos luego eclosiona en la primavera hasta principios del verano, ya que las temperaturas más cálidas señalan el momento del nacimiento. La vida natural de una mantis religiosa en la naturaleza es de aproximadamente 10 a 12 meses, pero algunas mantis en cautiverio se han mantenido durante 14 meses. En áreas más frías las mantis hembras morirán durante el invierno. Los machos tienden a morir repentinamente alrededor de dos a tres semanas después del apareamiento en el otoño. Esto generalmente es causado por la necesidad de las hembras de matar al macho una vez que se ha producido la bolsa de huevos. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.